Hoy en Día a Día tenemos este maravilloso reencuentro de la familia Franco de padres e hijos después de varios años de estar fuera del aire, pero sobre todo después de 16 años de acompañar a los televidentes en 17 temporadas ininterrumpidas. A ver, empecemos con las mamás de la casa, qué rico tenerlas aquí, Luz Estela y D. Bueno, sabemos, ahorita nos contaron aquí que ustedes son vecinos, amiguísimos, cómo es que es la cosa. Hola chicos, un saludo para todos, una felicidad estar aquí juntos, ver al mono, ver a Anita, bueno nosotros sí es que somos vecinos, entonces nos vemos, estamos muy cerca, aunque cada uno vive en su casa, pues tratamos de compartir, pero muchísimas gracias. Cata, por esta invitación a Caracol, qué belleza estar aquí, estamos felices. ¿Desde hace cuántos son vecinos y comparten, digamos, esa amistad? Yo diría que hace como unos 15 años que estamos de vecinos, realmente, y de conocernos así como dicen, de toda la vida. Ay, ¿de qué fue lo mejor que te dejó padres e hijos? Ah, míreme, aquí estos dos personajes maravillosos, vecinos, amigos, que los amo, ¿qué más puedo pedir? Bueno, y los hijos se les han crecido, ¿no? Naren, Anita, también muy rico tenerlos aquí con nosotros, después de tanto tiempo, ¿lo sigue recordando la gente a ustedes por padres e hijos en la calle? Sí, como decía Luz Estela, ese cariño es increíble, y todo el tiempo lo están recordando a uno, yo crecí, me encantaba, ay, qué bueno verlo, tal, entonces sí, ese cariño, y lo que me queda a mí, pues aparte estos amigos maravillosos y estos reencuentros de puro amor, es eso, ese cariño que quedó en Colombia entera con nosotros, maravilloso. Anita, ¿y qué fue lo mejor que te dejó a ti, padres e hijos? ¿Tú que además estuviste en todas las temporadas, que fuiste ese personaje también que iba como moviendo el rumbo de la historia? Yo pienso que a pesar de no ser, yo no soy compinche, pues, pero la amistad y el conocimiento de trabajar con grandes actores como estos cuatro compañeros y todos los que pasaron por padres e hijos, pues, papá que no tenía y lo tuve en la vida real, y dos mamás más, y un hermano, y una hermana que hoy no nos pudo acompañar. No, y en realidad siempre ha sido, así como el cariño de la gente, entre nosotros, así pasen años, una conexión especial que quedó en esa época, que es innegable, y hoy volverlos a ver después de tantos años, ahí está. Muchos abrazos, cariños y ojos a guantes. ¿Y qué tal sería una nueva temporada de padres e hijos, ahora con los hijos, ustedes de abuelos? Abuelos. Estamos listos. Y habría bastante tela para la nueva generación y todos esos nuevos peladitos, quién sabe, serían una maravilla. ¿Qué personaje es Franco Nuevo? Y abuelos, ¿cómo le llamas? Este limpo, esa cosa, son Daniel, abuelos y nietos. No, no, ¿qué habría pasado, por ejemplo, con Daniela hoy, después de estos años? ¿Cómo te imaginas a Daniela hoy? Con un mar de hijos. No, ¿por qué? Cuando padres se terminan, ella estaba embarazada de nuevo. Y no, yo pienso que con su hogar, bonito, porque... ¿Estable, estable, finalmente? Ella siempre fue estable en sus relaciones, lo que duraba. Bueno, bueno, permanente. Miren, de verdad, esto es una maravilla tenerlos aquí. Hoy es un jueves de buenos recuerdos en día a día.